¡Hola! ¿Te cuento un cuento? ¡Carlos! ¡Ya ponte a hacer la tarea! ¡Uy! Ya empezó mi mamá, pensaba Carlos. Claro, como ella no es la que lo hace, se es bien aburrido. Y se ponía delante de un libro a dejar pasar el tiempo hasta que daba la hora de cenar. Un día cualquiera que estaba perdido en su habitual tarea de buscar arañas en el techo de su cuarto, se le aparecieron unos diminutos duendes de menos de un centímetro por la ventana. ¡Buenas tardes! Sí, tú, el grandulón. Oye, ¿nos prestas tu tarea para divertirnos con ella? Le dijo un duende muy cortesmente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Mi tarea! ¡Ay! ¿Para? ¡Ay! ¿Para qué? ¡Para divertirse, hombre! ¡Si es aburridísima! Bien, se las presto. El niño se quedó observando a sus invitados y no salía de su asombro cuando vio todo lo que hicieron. En menos de un minuto habían hecho varios equipos y se dedicaban a jugar con el lápiz y la goma, el libro y el cuaderno. Y hacían unas cosas muy raras. Por ejemplo, para las matemáticas, detenían el lápiz y movían el cuaderno. También, para hacer sumas muy rápidas, formaban varios grupos y se disfrazaban. ¿Qué de Papá Noel? ¿Qué de los pitufos? ¿Qué de inditos? Y cuando uno terminaba la suma, paraban el reloj. El que ganaba tenía derecho a incluir su dibujo en el cuaderno. Entonces, terminó lleno de sombreritos de Papá Noel, de sombreritos de los pitufos, de guarachitos de los inditos. Para los otros deberes, por ejemplo, para estudiar la lección, utilizaban canciones famosas y le cambiaban la letra por lo que se tenían que aprender. Y luego, organizaban un gran concierto con todas las canciones. Carlos disfrutaba tanto viendo estos diminutos estudiantes que terminó cantando las canciones con ellos. Pero el tiempo se le fue rapidísimo, tanto que enseguida su mamá la llamó para cenar. Vaya, qué rollo, con lo divertido que es esto, gruñó mientras se despedía. Claro que es divertido, niño, te lo dijimos. ¿Por qué no pruebas a jugar tú solo y nosotros de vez en cuando vendremos a verte? ¡Va! ¡Ponste! Así Carlos empezó a jugar con sus deberes cada tarde, cada vez en formas más locas y divertidas, siempre disfrazándose, cantando y mil cosas más. Y de vez en cuando coincidía y jugaba con sus amiguitos, los duendes, aunque realmente no sabía si habían salido de la ventana o de su imaginación. Ni su mamá, ni su papá, ni sus profesores, nadie de la escuela podían creer el gran cambio. Desde aquel día, no solo pasaba muchísimo más tiempo haciendo la tarea, sino que la traía perfecta y llena de dibujos. Estaba muy alegre y no paraba de cantar. Su mamá le decía lo orgullosa que estaba de que se esforzara tanto en hacer la tarea que sabía que era aburrida. Pero Carlos decía para sus adentros, ¿Cómo se nota que ella no la hace? ¡Con lo divertida que es! ¡Seamos muy felices siempre!